VEAMOS DE CERCA LA PROFECÍA SOBRE LA CRUZ EN NÚMEROS CAPÍTULO 21 VEAMOS NÚMEROS CAPÍTULO 21, VERSÍCULO 4 Los israelitas salieron del monte Jor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Don. En el camino se impacientaron. VERSÍCULO 5 Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo, «Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruegale al Señor que nos quite esas serpientes». Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo, «Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. «¿La serpiente de bronce salvó a los israelitas?» Si la serpiente de bronce salvó a los israelitas, ¿acaso no todas las familias hoy en día harían una serpiente de bronce y la mirarían para ser curados cada vez que estuvieran enfermos? ¿Esto nunca sucedería? Si Dios no dijera, «¿Cualquiera que mira a la serpiente de bronce vivirá?» ¿Podrían vivir aunque hicieran la serpiente de bronce y la miraran cien o mil veces? ¿Cuál es la fuente de poder que sanó a los israelitas que fueron mordidos por las serpientes venenosas? Debido a la palabra de Dios, cualquiera que mire a la serpiente de bronce vivirá. Los israelitas llegaron a vivir al mirarla. Hubiera sido inútil y sin sentido para ellos mirar a la serpiente de bronce miles de veces si no existiera tal palabra de Dios. Sin embargo, como los seres humanos son tan necios, no son conscientes de la energía invisible de Dios. Ellos adoraron y sirvieron a la serpiente de bronce durante casi mil años, diciendo, «Fuimos salvos por la serpiente de bronce». Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Asera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustan. Esta es la serpiente de bronce que Moisés había hecho. El tiempo de Ezequías fue aproximadamente mil años después del tiempo de Moisés. Hasta ese entonces, los israelitas adoraban a la serpiente de bronce. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Él la destruyó. Era llamada Nehustan. Versículo 5 Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y, por tanto, este tuvo éxito. ¿Acaso no fue bueno que él se deshiciera de Nehustan, la serpiente de bronce? En el Nuevo Testamento, Jesús lo relacionó con el asunto de la cruz. Continuemos con el libro de Juan, capítulo 3, versículo 12. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés, ¿qué fue lo que él levantó? ¿Qué tipo de serpiente levantó Moisés? Fue la serpiente de bronce. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también, ¿dónde debe ser levantado el Hijo del Hombre? La serpiente de bronce fue levantada en un asta y Jesús fue levantado en la cruz. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús vino a esta tierra hace dos mil años y fue crucificado. ¿La cruz misma tiene el poder de hacer expiación por nuestros pecados? ¿Qué nos redimió de nuestros pecados y nos concedió la gracia de la expiación? ¿Acaso no fue la preciosa sangre de Jesucristo? Aunque la sangre hubiera sido derramada de cualquier otra forma aparte de la cruz, su sangre es preciosa. No necesitamos la cruz para el perdón de nuestros pecados. Los israelitas dejaron a un lado la palabra de Dios. Cuando la miren, vivirán. Ellos adoraron y sirvieron a la serpiente de bronce, que no era más que un instrumento durante más de mil años. Hoy en día, ¿qué adoran las personas religiosas del mundo bajo la apariencia de la preciosa sangre de Jesucristo? Usan una cruz como collar, la ponen en lo alto de la iglesia y la graban en el púlpito y en la pared. Con esto, están adorando a la cruz. En el tiempo de rey Ezequías, cuando Ezequías comprendió la Pascua, él rompió en pedazos a la serpiente de bronce. Recibió grandes elogios de Dios. Todas las obras del Antiguo Testamento son una sombra. Los eventos que sucederán en el Nuevo Testamento son la realidad. Existe la misma correlación entre las personas que adoran a la serpiente de bronce y las personas que adoran a la cruz. Es por eso que Dios nos despierta a través del incidente de la serpiente de bronce, que así como el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce, la cruz es un ídolo que debe ser destruido. Gracias. 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 Gracias.